¿Cómo lo podemos realmente atraer desde la certeza de que yo soy esa persona? O sea, tú quieres ser una persona, digamos, que atrae la riqueza a tu vida. Tú no puedes conectarte desde la necesidad. Es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que para mí es muy difícil. Y si tú te conectas desde eso, el universo no va a leer tu mensaje porque no es correspondiente a lo que tú estás emitiendo. Entonces hay que cambiarlo por un pensamiento que te empodere más, que te haga llegar a una frecuencia mucho más alta, porque cuando estás en una frecuencia alta, inmediatamente vas a atraer a tu vida eso, eso que necesitamos atraer y que queremos todo. Busquen un cuaderno y un lápiz porque esto, como les dije, es una receta. El primer paso, el primer paso es determinar claramente mis metas, mis objetivos. El éxito está determinado en dos palabras, metas claras. Las metas tienen que ser cosas que se puedan ver, tocar y palpar. La paz, la tranquilidad y la espiritualidad, eso hay que volverlo visual para poderlo atraer a la vida. Específicas. Bajar de peso no es una meta. Bajar cuatro kilos en un mes tal vez sea una meta. ¿Sí? Es delimitarlo. El universo funciona así, muy literal. Que sea un deseo profundo de tu corazón. El segundo paso, si bien todos son muy importantes, desde la espiritualidad, desde la física, es para mí el fundamental. Y es ser capaz de generar el sentimiento. En el aquí y en el ahora. O sea, voy a tener una casa, voy a tener un carro, algún día saldré pobre. No. En el aquí y en el ahora, ¿cómo se sentiría si ya tuvieras esa casa? Hay que hacer, irse a la cama con la imagen clara de eso que quieres, como si ya lo tuvieras. Como si ya fuera tu realidad hoy. Me quedo dormido y yo lo llamo así, soñar despierto. Empezar a imaginarme cómo sería mi vida si ya tuviera ese carro, o esa casa, o esa pareja. No es pedir, no es pedir, no es pedir. Porque es que se nos puede ir toda la vida pidiendo y a veces no nos van a dar. No es pedir, es generar el sentimiento y el tercer paso, gratitud. La gratitud, yo genero la imagen, genero el sentimiento y en ese momento esto es de fe. Entonces, doy gracias porque ya lo tengo.